Transformamos la historia de Veracruz. Antes no se terminaban las obras y todo se quedaba en ruinas. Ahora, toda la inversión se materializa en resultados. Más centros de salud y hospitales mejor equipados. Con nuevos caminos y carreteras de calidad, conectamos a los 212 municipios. Y desde las montañas hasta las costas, rehabilitamos escuelas para la niñez y la juventud veracruzana. Con más obras, transformamos la historia de Veracruz. Huitláhuac García Jiménez, cuarto informe de gobierno. Veracruz.